Música Hola y bienvenidos a otro capítulo de Dimension en el que voy a intentar explicaros un poquito más ya sobre el juego hemos dedicado otros vídeos que los podéis seguir en el canal abajo os dejaré en las descripciones un poco explicar el programa que vamos a utilizar para hacer todo esto lo último que he subido ha sido un pequeño speedpainting la verdad que el dibujo no me gusta en nada es una cosa que quise hacer rápido para poder hacer esta presentación que tenéis ahora en pantalla y la verdad que me di demasiada prisa en hacer el boceto no me quedaron bien las proporciones pero bueno, me lié con ello me he tirado dos días sacando ratitos para poder terminar el dibujo y dije, bueno, pues mira ya que estoy liado ya lo termino y por lo menos que lo tengáis para poder ver un poquito como va a ser la dinámica entonces, voy a pasar un poco a explicar realmente de que va a Dimension porque hemos hecho vídeos explicando todo el tema del programa toda la parte de dibujo y tal pero no hemos explicado exactamente de que va a Dimension me ha saltado aquí esto cambiar la combinación pues sí, venga, pues colores básicos ahora esto pegará un petardaco y se me parará la grabación o algo no lo sé bueno, el caso, a lo que iba Dimension, como tal realmente lo que es el nombre del juego viene por un tema de la época en la que estábamos jugando nosotros al rol ahí en Morcia bueno, los colegas de allí lo sabrán que nos pasamos una época muy larga jugando a Kelarre un juego español también que la verdad que os lo recomiendo si puedo algún día intentaré pillar el libro a ver si lo puedo conseguir otra vez porque yo el libro no lo tenía lo tenía un colega y al que por cierto le mando saludos desde aquí espero que te impliques en esto, tío porque la verdad que te voy a necesitar para todas las partidas el caso es que, bueno, pues la Kelarre básicamente es un juego de rol basado en España época medieval todo tema en plan medievo mágico también, ¿vale? rollo de meigas, etcétera, ¿vale? o sea, una cosa que la verdad que estaba muy bien sobre todo porque el sistema de juego era muy sencillito, ¿vale? entonces, como estábamos con todo el tema de Kelarre como tal para quien no lo sepa, pues es una reunión de brujas, ¿vale? bueno, pues estábamos un poco metidos en todo el rollo es así un poco como de, digamos, de demonios, tal, no sé qué y dándole vueltas un día me puse lo típico que me suele pasar estoy solo en una habitación y me da por darle vueltas a la cabeza y pensar qué cosas podría hacer, ¿no? y el caso es que pensando en hacer un pequeño texto en latín para una de las partidas me vino el tema de buscar cómo se escribía demonio en latín y, casualidad de la vida, lo escribí mal, ¿vale? en lugar de poner daemonium, que es el nombre original puse daeminium pero me hizo gracia el tema de la modificación esa y quise continuarlo, ¿no? y entonces empecé a sacar lo que era la historia de daeminium, ¿vale? básicamente, lo que es el universo de daeminium lo que tenemos es un mundo mágico en el que, bueno, pues digamos que están los humanos, ¿vale? me falta un poquito por definir qué raza podemos utilizar porque me parece un poco general el utilizar lo típico de elfos, enanos, humanos, ¿vale? pero, por otro lado, me parece que el hecho de recurrir a esos tópicos le da su gracia, ¿no? al juego entonces, básicamente tenemos un mundo en el que hay humanos, hay enanos, hay elfos, ¿vale? y existe como una especie de portal a través del cual se están colando una serie de enemigos, ¿no? dicho así como muy general, ¿vale? esos bichejos lo que hacen es que cogen cosas de nuestro mundo y se transforman en monstruos y se intentan alimentar de nosotros, ¿vale? podemos entenderlo un poco visto así, en tono general como, por ejemplo, cuando se trataba el tema de los vampiros y todo eso que se entendía como que eran demonios que venían a la tierra y que absorbían almas, ¿no? vale, bueno, pues en esto existe un poco la dinámica esa, ¿vale? pero si os habéis leído el prólogo que espero que sí si no lo habéis leído lo voy a dejar en la descripción para que le echéis un ojo digamos que tenemos como una especie de raza superior que son los Talents que llegan a la tierra y instauran esos portales ¿vale? esos portales que realmente están hechos para dar paso a otros seres superiores ¿vale? que son, digamos como sus líderes ¿no? entonces, estos Talents lo que intentan es evitar que esa raza superior entre al mundo ¿vale? entonces se alían un poco con los humanos e intentan entre los dos hacer un portal de tal forma que puedan dar acceso a otras razas también benignas ¿vale? de ahí es de donde viene un poco el tema de lo del bien y el mal en este juego lo estoy explicando así en un tono general porque pretendo ir elaborando el juego e ir explicándolo todo no daros ya todas las señas de todo como se va a realizar porque aunque yo lo tengo claro y lo tengo apuntado lo tengo todo hecho no quiero tampoco desvelarlo todo de golpe ¿vale? entonces os voy a ir dando las cosas poco a poco básicamente una vez que tenemos esto lo que tenemos son seres dentro de la tierra que digamos son como seres mejorados ¿no? o sea como si fueran héroes ¿vale? estos héroes son los que se tienen que encargar ahora de evitar que esos seres entren ¿vale? en algunos casos haremos que lo eviten en otros casos haremos que que bueno pues que puteen un poco ¿vale? dependiendo un poco de las partidas y lo que vayamos haciendo entonces dentro de lo que es el universo de The Minion podéis ver aquí que he preparado un una pequeña pantalla muy sencillita en la que he metido lo que son las clases básicas de The Minion ¿vale? digamos que lo he comentado en otros vídeos el tema de la magia está muy presente dentro del juego ¿vale? entonces al estar tan presente prácticamente todas las clases van a poder utilizar magia pero van a utilizar magia restringida es decir van a poder utilizar magia dentro de la escuela a la que pertenezcan es decir por ejemplo si tenemos el caso por ejemplo del custodio ¿vale? que el custodio a fin de cuentas es como una especie de guerrero ¿vale? un paladín digamos que el custodio va a ser un poco más el tipo de personaje típico con placas o sea no solamente el guerrero que utiliza armas a dos manos sino uno un poquito más más seco creo que tengo por ahí algún dibujo de hecho voy a intentar recuperarlo no sé si estará por aquí clases creo que era este sí vale lo tengo por aquí perfecto vale podéis ver un poco el rollo ¿no? o sea estamos hablando de este dibujo lo hice este verano ya veis que los dibujos los puedo hacer bastante mejor que lo que hice con el goblin porque bueno en el goblin se me fue de las manos lo tengo a medias algún día lo terminaré o lo mismo me meto y hago otro no lo sé pero bueno el caso es que podéis ver un poco el tema de esta clase bien este personaje aunque es un guerrero también va a poder utilizar magia y va a utilizar magia de la escuela de magia de los custodios ¿vale? entonces este guerrero pues va a tener una serie de habilidades que se la va a o se la va a determinar su escuela ¿vale? pero va a poder utilizar magia no vamos a restringirnos a decir bueno pues tenemos un mago y ese mago no puede no puede pegar fuerte no un mago puede pegar fuerte ¿por qué no? ahora podemos decidir si queremos tener un mago puro y por tanto poder acceder a niveles superiores de magia o podemos tener un personaje un poco más mixto ¿vale? al margen de la clase que elijamos ¿no? entonces dentro de estas clases que luego después dedicaré un video a cada una de ellas ahora mismo solamente quiero hacer un poco presentación de esto ¿vale? voy a hacer un dibujito para cada una de ellas para que también tengamos una imagen nos podemos hacer un poco idea de qué tipo de personajes cada uno digamos que tenemos dos tipos de personaje que son el custodio y el asalador que son más una raza guerrera ¿vale? lo del tema de la rúspice y el azote que son son más una parte dentro de los magos ¿vale? luego después tenemos bueno perdón la rúspice realmente entra dentro de la parte de magos con los negromantes azote y verdugo son un poco como una clase de pícaros ¿vale? asesinos y luego después ya tenemos el tema del místico y el acólito que son como la raza o sea raza perdón la clase de soporte ¿vale? son más bien personajes de soporte para tema de curar a la party o utilizar hechizos de mejora de equipo etcétera ¿vale? son otro tipo entonces digamos que he puesto uno de cada porque vamos a tener uno que va a ser más la clase pura y otro que vamos a tener que es la clase intermedia es decir vamos a tener si por ejemplo yo quiero tener un guerrero pero quiero tener un guerrero de estos en plan de no es que yo quiero ser el que me meta en medio de la batalla y llevarme todas las hostias ¿vale? pues en ese caso me voy a ir a la clase del custodio pero si yo lo que quiero es tener una clase que sea la que dentro de los guerreros que aguantan más peguen muchísimo ¿vale? y peguen muchísimo más más que el tema de defender digamos que me voy a ir a la clase del asolador ¿vale? entonces dentro de cada uno lo que he hecho ha sido crear un poco esa clase principal y la otra todo esto luego después lo que haremos será presentar un vídeo con cada o sea voy a hacer un vídeo con cada uno de ellos haciendo un speedpainting vamos a hacer otro ya metiéndonos en el rpg maker creando esa clase como tal y nos meteremos un poco con las habilidades de cada uno que eso lo iremos haciendo poco a poco ¿vale? o sea voy a voy a intentar ser breve en todo el comienzo porque pretendo ponerme cuanto antes a crear juego de tal forma que pueda presentar una especie como de tutorial para que lo podáis descargar ¿vale? ya sabéis que esto lo vais a poder meter en Windows en Mac en móvil etc e incluso a través de la propia página web crearé un apartado en el que se podrá ejecutar a través de la página todo para que para que vayáis viendo un poco como funciona y poder ir ahondando poco a poco en la historia porque tampoco quiero contar mucho que si no desvelo todo y pierde la gracia esto ¿vale? así que nada vídeo rápido simplemente para aplicar esto y luego después iré creando otro vídeo más pequeñitos en los que nos metamos en profundidad con ello ¿vale? nada lo comentado si os ha gustado el vídeo ya sabéis darle a me gusta os suscribís y en la media lo posible si podéis meteros en el Facebook meteros en el Twitter compartir el vídeo echarme una manita y en los comentarios si queréis alguna cosa concreta que queréis que os explique me da igual que sea del RPG Maker que sea tema de oye pues me gustaría que dibujaras un bicho lo que sea comentarme todo lo que os apetezca y bueno pues iré haciéndolo poco a poco ¿vale? muchísimas gracias y nos vemos en la próxima ¡Gracias!